Muy buenos días tengan todos ustedes, noches o tardes. Les damos la bienvenida a un nuevo video. Un nuevo video diferente, ¿por qué diferente? Porque vamos rumbo a Sinaloa. Vamos a un destino que es la segunda vez que un servidor pisa la tierra de Sinaloa, donde hay vaquero, hay ganadería, agricultura, hay mucha gente trabajadora. Y llevo algo para allá. Esto que ven aquí es mi equipo de trabajo. Es la montura con quencillos de los potros. Luego es una montura vieja de trabajo que no me da lástima meterla por las ramas y por lo más malo que haya. Tengo otras monturas, pero esta montura es mi montura favorita. La que anda conmigo para todas partes y esta no es la excepción. Vamos a Sinaloa, no sé, por allá tenemos amigos que los van a conocer. No sé si pueda montar o no, pero yo la llevo. Por si acaso me toca montar, llevo mis espuelas, mis piolas, freno de todo, el subadero por acá. Si monto que viene y si no también. Ya la perdía, ya le pego una paseada a la montura por allá. Y se las muestro a los vaqueros y ganaderos que a lo mejor no la conocen. Que les voy a enseñar un poco de la cultura, de la montura y del hombre de caballo de Sonora. Y también voy a aprender. Vamos juntos a aprender cosas nuevas de la gente de caballo y vaqueros y ganaderos y agricultores del estado de Sinaloa. Bienvenidos a un nuevo video. Estoy esperando a mi compañero de viaje que casi siempre andamos juntos. Mi compa Alejandro Corrales. Trabajamos juntos, somos socios en Chistepín y otras cosas. Y siempre andamos juntos, somos como hermanos. Ahorita no van a ver que llegue, estoy esperando que llegue por mí. Aquí me encuentro en la ciudad de Hermosillo, Sonora. Y bienvenidos a una historia más. De la baquereada de Sonora. Rumbo a ver la baquereada de Sinaloa. Claro que sí. Ah, mi gente, ¿en dónde nos encontramos? Estamos en un lugar turístico emblemático de Sonora. ¿Y qué más mi compa Alejandro Corrales me puede hablar de esto? Compa Alejandro, ¿qué puede decir de esta obra de arte que se hizo aquí? Este es el danzante ya aquí más grande del mundo. Aquí fue ensamblado. Por ejemplo, a las marascas se les trajeron diferente las manos, los pies, la cadera, los cuernos. Esta obra representa a la etnia o al pueblo yaqui. De Sonora. Recuerde que aquí, en el Valle del Yaqui, el Valle del Mayo, suman aproximadamente 300 mil hectáreas agrícolas. Se dice ser el corazón agrícola de México. ¿De México? De México. Ahí nomás. Este es un referente que se hizo. Vea nomás. ¿Cuánto mide, compa? Mide 33 metros de altura. Y vea nomás. Qué chulada. Esto lo hizo un amigo. Se llama quien lo hizo Marlon Valderrama. Sonorense 100%. Pues, sonorense y ahora es parte del mundo porque todo el mundo nadie puede hacer algo más. Mire, vea nomás. Qué grandota está. Ahí está Alejandro, por ejemplo. ¿Qué es ahí, compa? Para que vea nomás, no me mueva. Esto se hizo en Hermosillo, Sonora. Usted está así y la de esta está así. Hay una foto. Hay una foto. Yo la voy a pasar. Nomás para que vean. Crúas y algo monumental. En parte. ¡Viva Navojoa! ¡Ah, viejo! ¿Cómo dice que andamos a Navojoa? Porque ahí está. Vieron la caballada. No que no hay caballada para Navojoa. Aquí venimos pasando por Navojoa con mi compa Alejandro y mi compa Ulises. Mi gente, casi llegamos a Culiacán, Sinaloa y vean nomás la hermosa postal que nos regala este agricultor o agricultora de Sinaloa al sembrar este plantillo. Ahí ponen en los comentarios a ver qué tipo de plantillo es. Ahí se lo dejamos al ojo de todos ustedes. ¿Y qué es Sinaloa? Agricultura es Sinaloa. Nomás lo tiene Sinaloa, ¿no compa? Vean nomás. Qué chula de agua, compa. Pues ya llegamos. ¿Cómo se sabe que anda un sonorense en Sinaloa? Le toma foto al agua. Mira, qué agua es el compa. Bueno, ¿de dónde sale tanta agua, digo yo? ¿De dónde sale tanta agua? Aquí en Sinaloa. Este es el platillo fuerte de este día. Compachema, usted nos hizo el honor de ir a Babiácora. Ahora le regresamos el honor viniendo nosotros aquí. Yo con esa chamba fui para allá. Me dijo el vaquero Mike. Dile a José María El Shema que le mando una cosa. ¿Sabe qué fue? Esto, mire. Un abrazo. Pero ya sé cómo abrazan ustedes aquí. Un abrazo del estilo sonora, así mismo. El vaquero Mike le manda un fuerte abrazo. Y le decía de lo mejor. Seguramente está viendo esto y sabe lo que significa para mí el vaquero Mike. Claro que lo está viendo. Porque le agarró el precio, usted es médico veterinario y andando ante los animales, pues, le complementa todo el equipo. Compa, traigo algo muy exótico que a lo mejor le causa risa o le causa... O sea, no sé qué le puede causar, traigo una montura. Vean nomás. Esto que traigo aquí, no sé qué le parezca. Si hay algo de locos o... Sabe que yo pensé cuando la vi, pues, hay que bajar el equipaje. Sí. Antes de pasar aquí a donde se van a quedar. Y la vi y dije, se las han de haber prestado y la traen de regreso o algo así. Algo imagino, se las mandaron a hacer o se las mandaron a arreglar. Ah, la traen para eso. Pero no le imagino que la traíamos como parte de nuestro equipaje. No. La razón es de que ya hemos venido con el Compa Reciero 95 y siempre el vaquero me enseñó a mi padre que... Y a donde va, así como usted como médico. Y usted sabe que va, puede posiblemente hacer labores de médico, tiene que llevar su equipo. Claro. ¿No? Entonces, el vaquero siempre que sale, procura llevar su equipo. Aquí está la montura, la fiola, freno, espuela, sudadero y todo. Porque hay que andar bien preparado para toda buena obra. Como usted como médico de Tegra. Qué salida. Pues, muchas gracias, compa. No, no, hasta pronto. Por este recibimiento. Y ahí andame, compa Alejandro, compu Lices, todo el equipo. Y le decimos que esto fue la llegada a Culiacán, Sinaloa. Desde Baviácora, Hermosillo, Hermosillo. Todas las ciudades que atravesamos hasta llegar aquí. Todo un día y siempre. Hay que pasar a cenar y descansar porque... Mañana se pone buena la travesía. Mañana va a estar buena la travesía. Y bueno, vaquería. Y arriba... Conociendo Culiacán con el compa Shema y la niña. Pero la niña es algo muy especial para mi compa Shema. Compa Shema. ¿Qué tan especial es la niña, viejo? Que la niña va enfrente. Ven, ven. Ya se quiere ir. La niña se quiere ir. Yo voy en el medio. Porque yo soy el que valgo más de todos ellos. Que dicen los viejos. ¿Cómo anda con policía? ¿Qué rollo? Mira, para que vean nomás. Aquí llevamos burros, parrales, sabritas y todo. Porque hambre no debemos de sufrir. Llevan sus teléfonos y todo, compa. Mira nomás el viejo. El compa Shema van a chocar las cámaras, viejo. Los traen atrás a todos. Compa. ¿Están ganando la niña, compa? La niña es la reina, pues. Va a ir adelante. ¿Y dónde va a ir la niña, por ejemplo? Aquí, mira. Mira. ¿Dónde está niña? Eso. No, la niña quiere manejar, compa. La niña no quiere ir de chofer. Quiere manejar. ¿Me sube el copiloto o qué? Déjala que maneje, compa. Los perros de ahora, ¿no? La reina de la casa, po. Es el mundo de los animales. Ahora le toca a los animales vivir el mundo. Así es. Vente. Ve nomás la niña, compa. Yo no conocía a un hombre que quisiera tanto a su perro, güey. Oye. Si yo subí un becerro, pues. Ah, sí, es cierto. Al Guaypar. Compa, Alejandro traía un becerro y me traía atrás a mí. ¿Esta? Así es la niña. Así como a ti. Le di raspado. Es la niña, pues. ¿Por qué se llama niña? Porque es una niña. Es la hija de... La música no puede faltar aquí en Sinaloa, no? Un becerro de gente muy alegre y contenta. Nosotros encontramos en el mercado. Y vean nomás cómo recibe el mercado de... El centro de... Y acá en Sinaloa. ¿Por qué usas tanto guarache para acá, compa? Por el calor, güey. Por el calor. Pues ahorita se supone que es invierno y que... Mira, yo trae una chamarra de pluma de gancho, la neta, tal vez esa. Mira cómo ando. No, jamás. Apenas que andas allá en la sierra en la noche. En el centro de la ciudad. Mire, allá hay guarache. Aquí hay guarache, por allá guarache. La razón es que aquí hace mucho calor. Está guarachado. Y aquí hay que enguaracharse, compa. Aquí hay que andar en guarachado. Así nomás. Si no andas guarachado, cuenta que no eres vinalo. Lo vean nomás. Guarache por acá. Guarache por allá, de todos los estilos. De todos los sabores. Y colores y botas, por supuesto. Claro, que se vea nomás. El estilo que se maneja aquí. ¿Cómo te igual para el chabúscar? De botas. Estoy buscando una bota cuadrada como la que traigo. Y no. No tengo. ¿No venden bota cuadrada, oiga? ¿Así como esta? ¿No se usan aquí hasta? Así debe, Struz, no. ¿Pero si venden cuadrada? Cuadrada, pero lisa. ¿Sí hay? Todas lisas, lisas. Que traigo a construirla nomás. A ver. Estamos buscando para ver nomás. Para ver si venden botas cuadradas. Ah, si venden botas cuadradas. A ver, qué bonitas están. Botas cuadradas. Sí, hay de todos los estilos. Tienen que haber, claro que sí. Guarache y de todo. Para que venden más, oiga. Pero nomás, qué chulada. Aquí. Aquí hay magueyes, compa. Es, no hay magueyes, compa. Es agave. Es agave. Agave. 100%. Aquí vamos para la sierra. Aquí ya no hay tantos tierras agrícolas. Pura sierra. Ya entramos al sector. Ganadero. De Bairaguato. No, la sierra de Bairaguato. Todo lo que vean aquí, compa. No es por una cuestión agrícola. Es por una cuestión de Dios. Y la gente subsiste aquí. Como si lo hicimos nosotros. De los que nos cae del cielo. Así nomás, mire. Parecido a... Allá, Baviaco. Era la sierra, todo. Nomás que aquí más árboles. Más verdes. Porque se alcanza a ver ahí que... El pasto está amarillo. Está amarillo por el frío. Sí, claro. Pero el mayor frío que está aquí es 29 grados. Miren, homa. Traemos el aire prendido. Yo traigo calor, la neta. Sí, aquí apenas hasta en la noche refresca poquito. Ya más para allá, para donde está el ranchero. El hormiguero. La majada. Surutato. Los sitios. Tamiapa. Todo para allá. Es bastante más frío que aquí. Hasta la tarde, si te pones en una sombra, ya está a gusto. Estás a gusto. Aquí ni en la sombra. No, compa. Allá. Ahora el calor a las 12. En Baviácora, a próximamente tres horas de distancia, cae nieve. A una hora, su rumbo a la sierra más alta, cae nieve. Allí en el pueblo no cae. Pero se pone bien. En Sinaloa hay un rancho. Compa Alejandro. Miren. Miren. El que más sufre del mundo, le dicen al viejo. Miren. Agua porque está bravo, Chile. Agua porque está bravo. ¿Sí comen picante o no? Este tiene azúcar. Azúcar. Tiene azúcar. Tiene azúcar. Y azúcar también. Nomás de verlo. El viejo se anda preparando un taco de... Chivo. Compa, ¿qué estamos comiendo? En Sonora, compa. Virria. En Sonora. Virria estilo Sinaloa. En Sonora, no sé si aquí se le dice chivo al que su esposa le está haciendo infiel. Aquí también, ¿verdad? Allá en Sonora, a todos le decimos chivo. ¡Oh, chivo! Oye, chivo. Chivo. Pero el que chivo no le decimos chivo por respeto. ¿Se entiende la cura o no? El que en verdad es, no le dice. No. Nomás al... Por respeto. Ahí de este... A ver, compa. ¿Qué le parece, compa? Las comidas... Excéntricas. Tiene un sabor diferente, ¿verdad? Tiene un sabor... Para el paladar del Sonorense, esta birria es... Algo estilo Wyoming. ¿Cómo se le dice? Estilo Wyoming está esta comida, compa, ¿eh? Sí, es la de compa Alejandro. ¿Cómo el viejo? Eh, te dije, ¿no? Le eche tanto chile. Eh, le eche chile el viejo. Y da. Pues aquí estamos con el compa Shema, en algún lugar de... De planeta. Vamos al mar. Planeta. Y esto es un poco de la tradición, como le decimos al principio. La cultura, ya nos llevó al mercado. A ponernos los guarachones. Aquí andamos con los guarachones. ¿Cómo se siente, compa, con los guarachones? Yo me siento, compa, como... Como otra persona. Como que anda a mí, chico. ¿No? Así, hijo. Me sentía al principio, la verdad, me sentía desprotegido, compa. Desnudo. Como que no traía... Parque. Sí, y ahora ya me siento cómodo. Nada, neta. Pues esto es un poco de... El bello estado de Sinaloa, con mi compa Shema, Ulises, compa Alejandro. Aprovecho a todos. Lo que quita vamos a llevar ahorita. Pues yo hasta le hice en aquí. Poca vez comemos higo nosotros. Poca vez. Y esta es una de ellas. Poca vez. O sea que nos estamos comiendo a... A uno que aquí se cría. Nacido. Engordado y... Y creado. Y fue yo. Ahí los tiene. ¡Ayúdese, hombre! ¡Lláguese, hombre! ¡Qué pasa! ¡No llore! Sí, de aquí. Ni más oye. Más rico. ¿Qué hay más natural que eso, Nacho? Orgánico. Orgánico, 100%. Sin ninguna vacuna le puedo apostar. Sin nada. Se va liso. Pura. Te lo vamos a mostrar a los viejones que es imposible. Mostrando la loja. Se llaman... Arrayanes. Arrayanes. Allá le decimos Arrayanas. ¿No son como las...? Pero son estas. Sí, sí son. Son Arrayanas le decimos. Haga en cuenta que te sabe el sabor de una guayaba. Pero un pequeño. Un poquito más ácido. Y hay uno híbrido que se llama Guayaba Arrayán. Guayaba Arrayán. Guayaba Arrayán. Una mezcla. Eh, le dijeron a un chaval. Este es bueno para qué? ¿Qué vitamina C? Pura vitamina C. Le dijeron a un chaval. Oye, el río no tiene enferme. Y se da el pésimo. Sí, y ya empezaron a detectar que era medio... El chaval medio mentiroso. Oye, el dinosaurio. Sí quiso de animar uno que otro. Jajajaja. Es mentiroso. Uh, río Sinaloa. Nos encontramos en algún lugar de Sinaloa. ¿Y cómo le puedo decir eso? Porque traemos guarache. Para allá, para Sonora no se usa guarache. Pero aquí andamos en Sinaloa. Y vean nomás que es una noria. Esto es una noria. Un pozo le dicen para allá para allá. Cinco metros de agua. Cinco metros. Y vean nomás. Escrejo. ¿Y qué profundo tiene para abajo? Cinco. Cinco. O sea que aquí en Sinaloa hay mucha agua. Sí, mucha agua. Y esto que ven aquí, para allá se les dice pozo. Pero aquí se les dice noria. Para que vean nomás la chulada que hay de agua aquí en la sierra de Sinaloa. Que aproximadamente cinco metros. Aproximadamente unos tres metros, ¿verdad? Hay agua y cinco para abajo. Despejo tres y cinco para abajo. Yo voy. Despejo tres y cinco para abajo. ¿Qué le traían allá? Dijo el papá Tema. Quiero que vaya a mi rancho y conozca a todos mis animales. Claro. Pero resulta que ya no comimos uno con más. Ya no comimos un borreito ahorita. ¿Quién reviene la puerta? La puerta está rara. De este lado, de inicio. De este lado, los guajolotes. En Estados Unidos se acostumbra mucho en festividades comer. ¿Cómo le llama usted paquitante? ¿En Estados Unidos? ¿Qué le hace? ¿Y sabe allá en sonoro cómo se le hace? ¡Gordo, gordo, gordo! ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! Así hacen, ¿por qué no? ¡Gordo, gordo, gordo, gordo! El viejo nos trae a conocer los animales y más que nada una yegua que tiene el viejo. ¿Dónde está? ¿Quiere que la saque? ¿O ahí? Ahí es donde está. No le vamos a molestar. Platíquenos un poco de esta yegua. Esta yegua tiene cuatro años, tiene como un año y medio conmigo apenas. A mí me la vendió un señor de aquí del pueblo de oportunidad y realmente yo la tomé porque me dijo, la neta compa, es muy buena yegua, es noble, nomás la utilizaban con falsarienda de hecho la silla ahí la tengo, está nueva la silla. ¿Usted nunca la montó? Nunca la monté porque cuando me la vendió me dijo, falta que la enseñe en la silla. Entonces yo la llevé, ni siquiera le dije que me la dejara aquí, compa. Le dije, llévemela ahí con un señor que él la va a entrenar, como lo que tú haces, Nacho. Así, pero si no lo hagas. Y total al vaquero se le cruzó, con otro macho que tenía ahí. A nosotros nos ha pasado también, una vez nos pasó. Que una yegua que teníamos se cruzó con un caballo y lo voltó breñada, ¿no? Porque yo creo que de lo más difícil que puedes controlar en esta vida es un caballo garañón. Un caballo garañón va a ser y deshacer hasta aquí. Si anda con yegua y todo, si está controlado en un corral así como aquí, pues no pasa nada. Entonces esta yegua, mi compa Shema, la tiene ahorita, está esperando un potrillo o una potranca. Ahorita la tenemos con su dieta específica, su alfalfa, sus vitaminas y todo para que salga el potrillo bien fuerte. Y aquí no es donde ella va a estar. Es por mientras, es provisional. Es por mientras, de hecho, siempre se estuvo turnando entre, como la compramos así de una. Siempre se ha estado turnando entre este que si ves tiene el techo muy bajo. Porque es para borregos. Ese es el techo que se utiliza para borregos. El borrego necesita de sol y necesita de sombra, como todo animal. Aquí es donde están haciendo la caballeriza. Aquí va a ser su cuarto, su casa. Y acá es donde la otra caballeriza, donde la metemos a ella. La metemos aquí y limpiamos aquel. Limpiamos aquel y la metemos acá. Porque usted sabe que no deben de estar pisando lo sucio, ¿no? No deben de pisar lo sucio. Y para que vean nomás la gente que aquí en Sinaloa también se es gente de la caballa. El compa Chema. Anda entrando en la vida del caballo. La neta fue un gusto que agarré a ella con ustedes. Fue un gusto que agarró el viejo. Ya la tenía esta, ya la tiene. Y vamos a esperar un año y medio aproximadamente porque está cargada. Va a parir y todavía tiene que criar. Y ya hacía decisión de mi compa. Nos la vamos a llevar para Sonora, compa. A darle escuela. Pero vamos a esperar a ver qué pasa. Y para que vean aquí, el caballo, el caballo de campo no necesita tantas atenciones como un caballo que se crea en pesebre. ¿Por qué le digo esto? Porque mucha gente dice, ay, la tiene en un corral así, así. El caballo es como lo pueden ver, miren. Médico veterinario. Usted, diagnósticamente, médicamente, ¿cómo está este animal? Tranquilo. Tranquilo y en perfectas condiciones. No tiene ningún problema. Así nomás. Para que vean nomás. Que aquí también en Silanoa se tiene gusto con los caballos. Y por acá, enseguida, una cosa muy sin albuente. Sí, es muy sin albuente el guarrego. El guarrego. Tranquilos también. Estos son rumiantes, se dice. Porque su estómago está repartido en cuatro zonas. Ellos en una hora del día se echan y solamente los vas a ver mascando. Es porque regresan el alimento y lo vuelven a mascar. Y lo vuelven a pasar como la vaca. Sí, este en específico es bien tranquilo. Aquí en Sinaloa se utiliza mucho esto. Sí. Esto es muy raro, ¿no? En la región del río Sonora es poco. De todos los habitantes que hay, 20, 30 tienen esto. Por eso me pregunto a ustedes para que vean aquí un poco de la cultura, de la tradición de Sinaloa con los animales. Vivo el compa Shema. Aquí venimos hasta acá. Ábrele los huevos a ver. Tus animales. Viene viejo. Viene viejo. Árraselo, Shema. Tienes que agarrárselo. Les voy a decir un dato que sé que no sabía. Ahí está, mira. Le gusta el viejo. Por abajo, el borrego y el chivo crían una grasa. Si tú lo agarras, va a estar bien grasoso por abajo. Esa grasa se utiliza para despintar las uñas. Chobol, dato interesante. Para despintar las uñas se utiliza, pues las mujeres más que nada, te lo tallas, la grasita, como si fuera acetona. Vamos a seguir para adelante, compa. Me siento un poco de Sinaloa. ¿Cómo se siente aquí en el rato? La neta, me siento como en casa, compa. Eso es bueno. Viva la playa. Ya en la ciudad de Culiacán me sentí un poco de azahe como muy raro, pero aquí mire, a gusto. Gracias a ustedes, su atención. Puro Sinaloa y puro Sonora. Y gente, esta aventura se ha terminado aquí, pero no se termina la aventura de la vida. Compa Shema, compa Alejandro. ¿Eres a la izquierda, compa? No conoce, no conocemos. No, no va a pasar por donde ya pasó. Tranquilo. Ya salimos de su rancho. Muchas gracias por atendernos, por darnos a conocer un poco de Culiacán, un poco de su cultura, de su gastronomía. Ahora, el viejo anda como yo el viejo. Lleva su montura porque vamos a una nueva aventura. Una Ulises aventura, me gusta decirle a mí. Porque con Pulise... Ah, bueno, ese es. Les digo, mi gente, que donde vamos se usa el 99% de la gente que anda montado bestia mulares. Compa Shema, ¿usted ha montado alguna mula alguna vez? Una vez. Una vez nada más. De hecho, la poma de Badiraguato está pegada a un rancho que se llama El Hormiguero Badiraguato. Yo ahí tengo un familiar. Ahí yo me acuerdo que de morrillo me subía una mula. Y ahora en este día, se va a volver a subir. Si hay chance, sí. Si hay chance. Ya traemos las monturas allá atrás. Mira, la montura, esta que está aquí, ya la han visto en otro episodio de patrán. La hemos paseado en varios episodios, más no la hemos usado. Llegó el momento que probablemente, si no, no pasa nada. Pero mi compa Shema, trae la subida. Fijó sin silla allá, compa, al vaquero. Al vaquero mai. El vaquero mai tiene 10 sillas, viejo. 10 sillas más, el vaquero mai. Ya sabrás. ¿Por qué tiene 10 sillas? Porque trabaja con muchos caballos todos los días. Necesita más de una silla. Por eso es razón. Y si se ocupa una, entre amigos ya nos presta. Pero compa Shema, trae la montura estilo Charro. Es un estilo que se usa aquí. Pero luego el viejo, con guapa Sonora. Vamos a hacerlo al estilo Guayom. Si Dios quiere, voy a ir a comprar una montura allá. Vamos a ir hasta Montezuma. Me gustan esas monturas. El estilo Guayom. Personalizadita acá, algo elegante. Elegante, elegante. Pero... Y mai Benítez te voltea a ver. Claro. Oye, compa. Que lleve un sello de esos que pone. Una pantera dibujada atrás. ¿Te imaginas? Un tigre. Lo que quiera. Lo que quiera le dibujan. En Montezuma. Pues aquí vamos en esta aventura. Llegamos en la montura. No sabemos si vamos a montar o no. Pero lo que sí sabemos es que vamos a pasar un rato agradable. Con nuestro compa ranchero. La tierra del vaquero Bestia Molares. Arriba de Iraguato, Sinaloa, La Poma y El Hormiguero. Claro que sí. Quédense por acá esta historia. Este es el que nos quedó. 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 Miren, ¿dónde me encuentro? Aquí estamos. Ya llegamos con este viejo. Viejo. ¿Cómo es el viejo? Un abrazo. Tengo que darle tres abrazos a Lilo. Uno de Navidad, un niño nuevo rey. Y cumpleaños. Unos porque me lo extrañaba. Cinco abrazos. Ay, ya de la cazadilla se nos vamos a quedar. Oye, viejo. Yo le agarre y le volteo. Usted platique. Usted, yo le agarre y le volteo. Usted platique. Dice mi papá. Mi papá dice lo siguiente. Régala, campataño. Régala, pasada a la basura. Por favor. El vaquero debe de ser acomedido. Donde quiera que tú vayas, ayuda. Si no eres... Porque el hombre que ayuda no estorba. Y el hombre que no estorba es grato. Aquí estamos. Llegamos después de un largo dos días de camino hasta acá. Que tardamos. Aquí estamos con el compa Chema. Viejo, muchas gracias por su amistad también. Tenemos... Yo considero que tengo dos amigos en Silaloa, viejo. En Cuba, ranchero. A la borde. Y mi compa Chema. Después de ahí, a lo mejor hay más. Es un viejo genuino. Es un viejo joven, pero con alma de viejo. Pero con espíritu joven. Así nomás. Aquí nos vamos a comer la caneta. Este es el objetivo central. De este viaje para acá. Conocer y compartir un momento. Así o no, compa. Así nomás, viejo. Que la imagen hable por sí sola. Así nomás. Vean nomás. Ahí está bella mula. Con una montura. Que viajó casi o más o menos de mil kilómetros. Vean nomás. Tuvimos que hacer unas modificaciones ahí. Como pueden ver. No trae los dos cinchos ni la pechera. Por la razón de que esta mula. Mula. Es una mula a la escuela de Sinaloa con el cincho en medio. Así se crió. Así se le dio escuela. Y en este día. La misión fue cumplida. Desde Baviácora viajó esta montura. Y aquí está para todos ustedes. Viva la vaquería de Vida Sonora. Miren mi gente. La montura que viajó en anteriores videos que vieron. Aquí viene ya, miren. Vean. Con la. La ciomara. La porta con la piola. Y todo el equipo. Necesario. Le ando pegando. Unas vueltas. Porque es la segunda vez que la monto. Pero. Estos animales. Son animales muy buenos. De trabajo. Pero no se les debe de hacer. Confianza. Estamos dispuestos a hacer cualquier cosa. Que ella. Pudiera hacer. Espantarse. Reparar. Pues. Eso trata la vaquería. De esos momentos imprevistos. Pero. Tomando las. Correctas. Indicaciones. Todo. Puede ser. Más fácil. Ahí anda mi compa Alejandro. Ranchero. Compa Chema. Que van a montar. También. Ay, ay, ay. ¿Cómo anda mi compa? Chema. ¿Cómo anda el viejo? Alejandro. ¿Cómo anda? Era un sueño. ¿Qué dice? Que montara la Camila. Ya andamos en la Camila. Mi compa Alejandro. Ya subió hasta los guaraches. ¿Cómo anda la chulita? ¿Qué? ¿Qué? Montando guaraches. Desde el 8 de diciembre. No sé. Está comiendo alfalfa. Está comiendo alfalfa. Todo. Y luego trae mochito. Muy rara. Sí, me habla de allá. Mi compa. A mí. A usted. Hay una. Cosa muy rara. Me arribo más. Que nunca voy a trabajar en el lomo. Pero vamos en el nombre. Me arribo más. Lo ponemos en tu mano. Me arribo más. Y va para arriba. Hola chica. Ahí mero. Mero. Oh pues. Oh pues. Hola chica. Hola chica. Uy. Que hable con ella. Oh bueno chica. Ahí está. Hola chica. Mira. Ay ay ay. El viejo. Calmadita. ¿Por qué hicimos eso mi compa? Yo la verdad. ¿Qué compa Alejandro le ayudo? Me han enseñado a mí. No es que también tiene día ese también. ¿Qué? Pero si le brinca. Para que me suba ajeno. Como si me subiera por primera. Vamos a hacerle un procedimiento. ¿Se lo aguanta? Vamos a hacerle un procedimiento. Vámonos. Y al siguiente. Háganle arriba. Y el día 3 de marzo. Si me guste. Venir a ver mi todo. Y mover una bonita carita. Esa le dejó. Al mismo tiempo. Vaqueros de Sinaloa. Ni modo que no sepan la señal. Esto es lo que yo quería ver. Vean nomás. Como anda la chavalada contenta mi gente. Aquí andamos cabalgando en la sierra del valle. En puerta a la sierra de Sinaloa. Vean nomás los viejones. Como andan contentos de cabalgar. Me da gusto poder ver cabalgando con mi montura. Que desde tan lejos traje. Y este ganado que ven aquí. Es el ganado. Parte del ganado de mi compa. Ranchero 95. Ganadero. Y hombre de campo. Arriba de Sinaloa viejo. Vaca vieja. ¿Quién dijo ese de Cachucha? No lo conozco. Ahí anda el compa. Chema atravesado ahí. Viendo el ganado. Compa. ¿Qué clase de ganado tiene aquí usted? Aquí traemos un ganado Giro. Puro. Traemos ganado Girolando. Traemos ganado Criollo. Que yo digo. Pero es ganado. Que remanga aquí conmigo. Claro. Criollo de usted pues. Criollo de nosotros. Ya nació de ustedes. Y también aquí traemos. Un toro Cimental. Flavy. Ya lo mire. Son las intenciones de sacar leche. Que siga el negocio. Agarraremos una vaquita para ver cómo anda la caja. Vamos. De la leche. Pues aquí andamos. En Sinaloa. En el rancho de mi compa. Ranchero 95. Compa. ¿Qué paisaje de eso? La verdad. Ay, ay, ay. Me siento bien con este compa. Muchas gracias por mi pano. Me gusta. Me gusta que me hiciste. Gente positiva. Así. Nosotros venimos a sumar. Con eso. ¿Qué no, compa? Con eso. ¡Viva la vaquería, compa ranchero! Quiero que me diga el atardecer. Mira, qué chulada. Cuando vaya para Baviácora. Le voy a regalar unos atardeceres así. No sé cómo se le llama. Pero un atardecer así, arriba de una bestia mular. Libero estrés. Claro que sí. Planeta. Hay gente que pagaría millones de dólares por la tranquilidad que ahorita traemos nosotros. O que dejaría toda su riqueza por la tranquilidad que ahorita traemos nosotros. Y eso es cierto, compa ranchero. Siempre y cuando sea prudente y deje la puerta abierta. Porque hay muchos que le hemos abierto la puerta y han estado quedando mal. Y me puede mucho porque la cicatriz va para mí. ¿Cómo se le dice a este lugar? ¿Cómo lo nombra usted? Cerco. Cerco. ¿Ustedes son potreros? Allá le decimos milpa o potrero. No, aquí el cerco de las mapitas le decimos. Así cada cerco tiene nombre. El potrero donde come pasto, el ganado, se le nombra cerco aquí en Bairaguato, Sinaloa. Así nomás. Sí, aquí en Bairaguato se puede decir porque en diferentes partes. Allá en otra parte de Sonora le dicen labor. Ah. Labor. La labor le dice, compa, cuando siembran algo que hay que cosecharlo. Como por ejemplo el chile, el ojo, tomate, todo lo que es. Ese tipo de cosas. Aquí tengas lo que tengas, es el cerco. El cerco. Aquí le damos para que me entiendan. Así sea pura tierra, es el cerco. Es el cerco. Así nomás. Vean nomás que bonito atardecer aquí en Bairaguato, Sinaloa. Con mi compa Chema, compa ranchero, compa Alejandro. El cura, bestia, mular. Arriba Sonora. Y arriba Sinaloa, claro que sí. Cabalgando de noche aquí con mis compas, amigos. Cuando el compa ranchero se enoja, cuidado. Van a enojar al ranchero. Y el viejo va a abrir la puerta. Llevanla bien con él. Llevanla bien con él. ¿Qué le cuesta? Al estilo vaquero, mira. Es noble el viejo. Y espérate lo que vas a hacer ahorita. ¿Eres el compa Nacho? Yo le abro la puerta a quien venga conmigo. ¿Y la vas a cerrar sin bajarse? ¿O qué? No tanto, pero sí la vas a cerrar. Querida, mi compa. ¿Cómo anda el viejo? Todo el tiro. Compa Chema. Dice el... Mañana usted no se va a poder sentar en la taza del baño. Demolido que va a estar. O si se sienta se va a acordar de usted y de la camina. ¿Eh? Otra vez sí me fue bien allá en Sonora. Ya montó, ya montado a caballo. Es vaquero ya. Está jugando con mi sentimiento. Entonces dijo que era la segunda vez que iba a montar. No, pero vestemular. Si es la segunda, la primera en Sonora con nosotros. La segunda, aquí es Cirolox con usted. Allá montó caballo, aquí montó vestemular. Disculpa que el rego de una fue la salsa de soya. Así nomás, mi compa. Ya llegamos aquí. Y que viva la boquería, mi compa. Mira, mi compa. Esta silla que ven aquí es la silla que llevaba la Xiomara. Y vean nomás en dónde va el cincho. Comparado con esta silla de charra que se asemeja a la silla vaquera. O el estilo que nosotros usamos. Aquí mi compa ranchero. Tiene sus monturas y todo, miren. Aquí está otra montura igual. En la argolla ahí. Y esta también. En la argolla y medio. Un estiradón, mi compa. Vean nomás. Qué chulada de mola. Estas mulas son las mulas que se dan aquí. En la región de la sierra de Badiraguato, Sinaloa. Una revolcadita después de una andada. Y vean nomás. Qué bonitos animales. Y hasta que está aquí. Es una que de nombre. Se conoce como la nevada. Caballada, bestias ligeras. Aquí se termina una bonita historia. Vean nomás. La chula. La nevada. Compas Shema. ¿Cómo se la pasó en este día? De lujo. Nos la seguimos pasando. Nos la seguimos. Está aquí. A toda madre. Qué caliente. Está bien. Otra taza de café. Nos la pasamos a gusto. Gracias, compas Shema. Por abrirnos la puerta de casa. Y también a nuestro compa ranchero. A la orden, compa. Machito. Alejandro. Y todos. Familia. Muchas gracias por todo. Estamos muy contentos. Que viva la amistad, vieja. Yo nomás quiero ir a comer tocino. ¿Qué viva? Que no, no video este amigo. ¿Qué puse? Subimos. ¿Cómo, cómo, cómo? Cómela, cómo. Y lo baja y lo sube. Saborea, pues. Compa. Yo le voy a hacer la sopa de viejo. Voy. Nada más que se vaya preparando, ¿no? Nomás le vamos a decir que así como nos trató usted aquí. Así lo vamos a tratar nosotros ahí. De desayuno le voy a hacer un pan francés. Allá arriba donde se ve el pueblo. Vaya Corazonora, mi compa ranchero. Al mismo tiempo que va a estar un cojito. Dando a la vuelta y vuelta, ¿no? Para que vayas sabiendo. Pues me apunto yo también. Compa Shema, usted está prohibidísimo. Que usted vaya a Pajonora y no llegue a la caja ahí con nosotros. Y usted también. No, pues ¿a dónde va a llegar? ¿A dónde va a llegar? Prohibidísimo. Está que vaya a Pajonora y no llegue ahí a la caja. Si sabes que May no erra ni un lazo, ¿no? Si no son dos, tres lo que ha del pie, mira. O el compa porro. No, la verdad, mira. Aquí vamos a terminar este video. Muchas gracias por todo. Y me atrevo a decirlo como lo dije. No me acuerdo si lo dije ahorita. Si lo dije en este video. No lo dije en este video tanto que hemos hecho. Pero, la neta, te voy a decir. No, la neta, hicimos muchísimos videos, compa. Yo no he llegado para qué cámara voltear. Compa Shema, Alejandro, usted o la mía. Porque andamos alegres, compa. Andamos alegres. Y vibramos en la vida frecuencia. Las cámaras, perdónenme si atravesaron cámaras ahí. Pero estos momentos pocas veces pasan. Va a ser un enredo, hijo de Dios. Hoy pasó, pero todo corazón para mostrarle la amistad que hay. Nachito. ¿Para dónde dio este video? Cuando yo pensaba, estaba tomando video y era el teléfono de otro. Y yo me daba el teléfono a Alejandro y agarraba el dedo. Yo estaba de camarógrafo, era que me alejandro. Yo le grabé a todo, le grabé, compa. Es cierto, compa Alejandro. Sí, estamos. Muchas gracias. Y mire, yo tengo un hermano que es mi compa Alejandro. Es como mi hermano. Pero me atrevo a decirlo. Y no sé si lo dije o no lo dije, pero lo vuelvo a decir. Me gusta decirlo. Eso sí lo he dicho ya. Tres veces. Pero, perdón, tres veces. No es si la diga, pero no lo dije. Lo digo ya. Díganlo ustedes. Mire, yo considero que tengo dos amigos en Sinaloa. Así le iban a poner al blog que no es. No, ya me acordé. No es, compa, no es. Ya me acordé de otro video. Mis dos hermanos. Mis dos hermanos. Mis únicos dos amigos, algo así. Era otro video. Ahí va, ahí va. Aquí va a empezar otro. No, ya sobra ya. Tercer video vlog. Haciendo los brazos y un paranchero. No, ya sobra ya. Oye, ponle todo este clip. Si quieres sacar a Nevada. No, todo bien, ya, ya, ya. Ahí va, ahí va. Ahí va, palabras. Ahora pues ya. Cabalgando de noche. Cabalgando de noche. Es un hombre de campo. Es muy difícil que les hagan las palabras bonitas. Ahí les va. Vamos cabalgando. Otra vez, pero de noche. Andele. Otro lado. Aparte de este, ahorita empiezo. Nunca había ordeñado una vaca de noche. Menos de mi compa ranchera. A las ocho de la noche. Ahí va, ahí va. Ahora sí ya. Considero que tengo dos amigos en Sinaloa. Uno se llama José María Chema, médico veterinario. Y otro ranchero 95, vaquero y ganadero. Yo voy a ver el nombre mío porque soy un hombre de buen corazón. Aquí me vas a ver, compa. Oye, me preguntaron por usted. Oiga. ¿Y cómo le dicen a usted? Bielillo. Allá en la sierra, compa. En el Sonora. Oye, y el Bielillo. No. ¿Qué le cuadré? Qué Bielillo. Le dije yo. ¿Qué le dijo a usted? No, es un amigo que lo conoce bien. Oye, pero ¿dónde lo conoció? ¿En el Sonora? A ver, a ver. ¿Cómo le va a acordar? El Urizo de este va a acordar. Qué Bielillo le dije yo. Vamos hablando del mismo Bielillo. Ay, no, qué Bielillo. Qué Bielillo. Pero lo conoce. La de abajo, la de arriba. Y para acá y para allá. Y hasta acá. Sí, sí. Lo conoce por el trabajo. ¿Por qué lo conoce? Sí, el chaval lo navegaba aquí. Por la ganadería lo conoce. O sea, navegaba aquí. No, el chaval lo navegaba aquí. Estudia o algo así en el Sonora. Todo bien. Pues ahí nomás, mi gente. Te mando un saludo. A ese viejo. Ahí se mando un saludo. Pues un saludo y muchas gracias. Como le digo, dos amigos. Aquí están los dos y un hermano. Que siempre andamos. Dando todo por Sonora y ahora por Sinaloa. ¡Viva la baqueriada de Sinaloa! ¡Ánimo! Y viva la amistad. Dios los bendiga. Esto fue un episodio más. El Agente de Corazón. ¡Viva la ranchera!